3. Los reyes Felipe y Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía, podrían celebrar cada uno por su lado la noche vieja tras tomarse las uvas. La reina Leticia, 50 años, ya ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones de Navidad. Tras su aparición ayer en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús para conocer el proyecto Yo Cuento, la madre de la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 15 años, ha despejado su agenda hasta el próximo 6 de enero, cuando presidirá junto al rey Felipe VI, 54 años, la tradicional pascua militar. La familia comienzan así un periodo festivo que llega lleno de cambios, ya que la consorte podría pasar la noche vieja, al contrario que en Nochebuena, donde la familia al completo celebrará una cena en la que también estará presente Paloma Rocasolano. El 1 de enero los reyes Felipe y Leticia y sus hijas podrían vivir la noche vieja cada uno por su lado. Aunque sí que es previsible que todos coman juntos, una vez que se tomen las uvas, tendrán planes muy distintos. En el caso del monarca, cogerá un avión a las 2 de la mañana rumbo a Brasil para estar presente en la toma de posesión de su nuevo presidente electo, Luis Inacio Lula da Silva, tal y como ha publicado, junto a él, la princesa de Asturias y la infanta Sofía también saldrán del Palacio de la Zarzuela, pero para un plan muy diferente. Al igual que muchas otras adolescentes, las jóvenes se podrían unir a alguna de las fiestas que sus amigos del colegio celebrarán en Madrid por Año Nuevo, según ha publicado El Español. Unos festejos de los que, eso sí, no tendremos ninguna imagen, ya que todos los asistentes tendrán que firmar que nadie va a llevar un móvil encima para así preservar la intimidad de las hijas de los reyes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!